Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y aquí continuamos, continuamos, continuamos la discusión de antes. Señores, estábamos aquí, el doctor Juan Jara y yo poniendo orden porque poniéndonos en medio, estas son cosas del directo, la pasión. Pero yo quiero, para calmar las aguas, poner una foto que me trajeron ayer y yo creo que esta foto es el ejemplo, igual que fue Ibojima para los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial un ejemplo de unión, esta foto que les estoy enseñando es un ejemplo, amigos, el cuartel de la Guardia Civil de Utiel, a ver si la ponga así recta, ahí la tenemos, y esta niña colocando la bandera de España con sus botas manchadas de barro, cosa que Pedro Sánchez no sabe ni lo que es, pero es un ejemplo de cómo España no está vencida, amigos. Lo que ha pasado en Valencia es verdad que es un desastre, pero a la vez es el espíritu de una nación milenaria que jamás se va a postrar ante traidores, ante ratas inmundas, ante serpientes ponzoñosas. Somos un país muy grande y esta foto es lo que la representé, una foto hecha por unos guardias civiles de Sevilla y, amigos, es la foto de la solidaridad, es la foto que nos va a hacer salir adelante y que va a hacer que terminemos con esos políticos malvados que son un cáncer para nuestra nación. Y para hablar de políticos malvados, pues tenemos que hablar del jefe, del principal político malvado que tenemos aquí en España, de Maduro. Y es que, atención, Donald Trump no ha venido para que se quede las cosas como están. Lo decíamos, el mundo necesita a Donald Trump, el mundo necesita a Donald Trump. Y el primer objetivo de Donald Trump no solo es, que ya sabe los secretos de Sánchez y actuará o no actuará, ya lo veremos. Lo que sí es, ha hablado abiertamente, es que quiere acabar con Maduro, con el dictado Maduro. Y Maduro está que tiembla. Llevamos muchos días hablando de una intervención militar en Venezuela. Si los Blackwater, si Eric Plain, si la recompensa contra Maduro, si Elon Musk ponía todos sus recursos para hacer un ataque con drones. Pero Donald Trump ha abierto la boca y ha dicho que no descarta una intervención militar en Venezuela. De hecho, ya ha confiscado los bienes de los jerarcas chavistas en Estados Unidos, o va a confiscarlo. En definitiva, si cae Venezuela, cae Cuba. Y el eje del mal puede ser aplastado con una operación muy fácil, arrancando la cabeza de la serpiente. Miren lo que dice la noticia. Maduro pide ayuda al Papa Francisco para que Trump no invada Venezuela. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache. ¿Cómo estás? Hola, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Jesús, por favor, permíteme, antes que nada, darle un abrazo de solidaridad a toda Valencia, a nuestros hermanos de Valencia. De verdad, toda la fuerza, toda la energía para que todo esto pase lo más rápido posible. Y mucha fuerza para las familias que han perdido sus seres queridos. Pues muchísimas gracias, Azabache. Azabache, ¿crees que va a cambiar la situación en Venezuela con la llegada de Donald Trump? De hecho, Donald Trump, tú dijiste aquí que dijo, ya quería en su momento hacer una intervención militar en Venezuela, que la oposición no lo dejó. Y ahora abiertamente ha dicho que si hay que hacer una intervención militar, la va a hacer. Y Maduro pide ayuda directamente al Papa comunista para que intervenga y esto no suceda. Cuéntanos. Quiero comentarte varias cosas. Primero, pedir la ayuda del Papa pertenecen los dos al mismo sistema. Los dos son comunistas que permiten esa alianza del eje del mal. Lamentablemente, el Papa que tenemos hoy, y hablo con todo el corazón, yo soy católica, a mí me bautizaron, pero ese señor no me representa. Ni siquiera ha dicho algo de las víctimas torturados, los niños torturados en Venezuela, ni la gente torturada con discapacidades. Imagínate que esto es como parte del problema y no de la solución. Si el Papa se pronuncia a favor de Maduro es para oxigenarlo nada más, para llamar al diálogo, a la paz y darle más largas al asunto. Otra cosa muy importante que me parece que es bueno que sepamos, que Maduro se pronuncia para que el Papa le diga a Trump que no intervenga. ¿Por qué no se lo dice al régimen cubano, a China, a Rusia, a Irán, a Esbolal, a las FARC, el ELN, jamás, y todo el narcotráfico y el terrorismo que hacen vida dentro de nuestro país? O sea, Venezuela se ha convertido en el epicentro del crimen organizado a nivel global. Otra cosa que dice ese artículo, Maduro se mide con Trump como si fuesen homólogos. Perdón, ¿homólogos de qué? Este señor es un usurpador de un cargo y no de hoy, desde hace muchísimos años. De hecho, tuvimos una presidencia interina. Este señor no es presidente. Maduro no es presidente. Así que ese manejo que tiene es una cuestión de batalla comunicacional que hay que desmontar, pero lo más rápido posible. Y el otro punto que trataste muy bien, Jesús, es el factor determinante de la oposición. Nosotros en 25 años, los ciudadanos como yo, hemos estado atrapados entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional a esa tiranía, que han hecho lobby en los diferentes países para decirle a Trump precisamente, no se metan, nosotros podemos solos, y aquí estamos. Todo va a depender, Jesús, de lo que haga la líder opositora, María Corina Machado y Edmundo González. Aquí los ciudadanos estamos muy vigilantes, por lo menos personas como yo, no confiamos y no ponemos las manos ni por ningún político venezolano. Y vamos a ver cómo será el mensaje de María Corina hacia Donald Trump, porque Trump está dispuesto, pero Trump no confía en la oposición venezolana, que hay que ganarse la confianza y hay que hacer las cosas correctas para que haya una intervención pero integral, no solamente militar, tecnológica, todo lo que se tenga que hacer para liberar al país, y por supuesto, no solamente por los venezolanos, sino por la seguridad nacional de Estados Unidos y del mundo. Azabache, si esto se produjera, esa intervención, puede ser una intervención financiera, en el sentido de que haya sanciones de verdad a los oligarcas chavistas a nivel mundial. Sabemos que los dos únicos países que pueden hacerlo esto es Estados Unidos e Israel, que obligue a Europa verdaderamente a parar los pies a Maduro. Puede ser también una intervención humanitaria, como dijo aquí Carlos Molina. Claro, hay muchas opciones, o puede ser, como se decía en un principio Eric Plain, pues un ataque quirúrgico, o como nos ha hecho por ejemplo Israel contra los terroristas de Hezbollah y Hamas. ¿Por qué apuestas tú? Mira, yo apuesto por una cuestión integral, y te voy a explicar por qué. Aquí hay un problema comunicacional que la oposición se ha encargado de vender, que el problema es solo Maduro. Maduro es la punta del iceberg, Maduro se puede quebrar y la organización criminal se acomoda y sigue ahí. Y esto es muy peligroso porque corremos la pesadilla, que salga el tirano y se quede la tiranía adentro. Entonces, esto tiene que ser integral, esto tiene que ser sanciones, esto tiene que ser junto con lo militar, junto con lo tecnológico. Aquí hay que extirpar un régimen criminal de raíz que está apoyado por el narcotráfico y el terrorismo. Y no olvidemos que hay un lado del mundo que los apoya. El mundo está dividido en dos, en un eje del mal, que les digo yo, y la gente que ama la libertad y la democracia. Esto tiene que ser una cosa integral según mi punto de vista, Jesús. Pues, querida Zabache, como siempre, un placer tenerte aquí, en el Mundo al Rojo, y todo el mundo, ya sabe que solo te puedes ir aquí del Mundo al Rojo si nos recuerdas tu mítico grito de guerra. Por supuesto, claro que sí, les mando un beso de corazón a corazón y recuerden siempre, la libertad es todo, sin libertad no hay absolutamente nada. Síganme en arroba Zabache online, por ahí los espero, en todas mis redes sociales y viva la libertad, ¡carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Zabache, un fuerte, fuerte abrazo. Y vamos a continuar. Señor Trejo, usted apuesta por una intervención integral, como habla Zabache. Primero, sanciones económicas de verdad, y una vez que ya estén esas sanciones económicas, mirar esa intervención. Una intervención rápida, lógicamente, que descabece a la serpiente. A ver, sería lo que todos queremos, descabezar a la serpiente, pero yo tengo mis dudas, porque podría ser el polvorín de un gran enfrentamiento entre diferentes potencias del mundo, y en este momento pienso en China y en Irán, contra Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos también tiene que medir sus capacidades. Aquí estamos hablando hoy mucho de Estados Unidos, y se nos está olvidando, hablamos mucho de economía, pero se nos olvida el posicionamiento geopolítico y geoestratégico. Entonces, desde ese punto de vista, le conviene más bien poco, por no decirlo justo. A Estados Unidos, realmente, a quien le interesa tener más controlado, es a Nicaragua, porque en Nicaragua sí que tiene una gran influencia china, están los satélites chinos y apuntan hacia precisamente eso, Estados Unidos. ¿Que haya sanciones económicas y puedan ser más fuertes? Sí, pero como yo ya he dicho muchas veces, si el pueblo no se implica, nadie se va a implicar con ellos. O sea, lo único responsable es pensar que Nicolás Maduro, que ha sido absolutamente apartado en las urnas por el pueblo venezolano, que es lo máximo que puede pedírsele a un pueblo honesto, que se diga menos, echen ustedes las urnas al tirano, como ha pasado a todas luces en Venezuela en las últimas elecciones a la presidencia de la República, pues ahora tiene que intervenir la política internacional. Yo creo, sinceramente, que no va a haber allí una confrontación bélica, puede haber un accidente mortal, un resbalón en la bañera, un poquito de polonio en la bebida azucarada, o simplemente, que yo creo que es el modelo que va a elegir Estados Unidos en los próximos tiempos, modelo norcoreano. No se sabe cómo, pero donde hay un problemón, aparece normalidad, todo circula, todo fluye, y yo creo que lo lógico es que para los próximos meses llegue a la presidencia de la República el presidente electo por los venezolanos. Yo creo que eso va a suceder de la mano de la gestión internacional del eje del bien, que hoy por hoy tiene un representante en mi ley, Bukele, Trump, en fin, no estamos solos. Yo creo que aparecerá modelo norcoreano, que es una síntesis mía de decir, ¿qué ha pasado ahí? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero qué eficacia y qué poquitas víctimas. Pues que aprovechen y, Pedro, que se marchen. Yo creo que es importante saber que Marcos Rubio ha sido nombrado secretario de Estado por Donald Trump, que se presentó contra él en las elecciones del 2016 y que este señor odia a muerte, pero así lo ha declarado, y lo declaró cuando se presentó por senador en Florida, odia a muerte a Cuba, de donde tuvieron que salir sus padres, y a Venezuela, a los comunistas cubanos, evidente, a los comunistas cubanos, y creo que si la mano derecha de Trump declara que odia a muerte a los comunistas cubanos y venezolanos, no les espera nada bien, nada para el bien. También os recuerdo que en la última reunión del CECOP, donde estaba este señor, tuvo reuniones con Bukele y tuvo reuniones con el presidente de Argentina, y dijeron abiertamente que tenían que ir a por el cártel de Puebla y que tenían que hacer un eje para cambiar toda la situación, tanto en América del Norte como en Centroamérica, con la manéica del sur. Vamos muy rápido con esta noticia, porque dice que de la lista de Einstein al asesinato de JFK, los archivos que Trump ha prometido desclasificar. Señor Trejo, estamos hablando de la lista de Einstein, ahí hay muchísimos pedófilos, hay muchísimas personas importantes y todas vinculadas principalmente a los demócratas. Todas las del avioncito, ¿no? Se especulaba con algún expresidente que anda por ahí, que tuvo problemas con algún... ¿Con las becarias? La becaria y demás, ¿no? Sí, bueno, eso puede ser curioso. Yo creo que eso puede ser curioso, no sé si... A ver, delictivo y delictuoso, por supuesto que no, pero a estas alturas, salvo que haya algún tema reciente, será más curioso. Y poder decir, este es un puñetero o este es un menorero, ¿no? El tema de Kennedy, eso sí que puede ser curioso. Eso es interesante a la par. Podríamos ver quién está realmente detrás de los grandes asesinatos e intentos de asesinatos de los presidentes de los Estados Unidos en los últimos 40 o 50 años. Yo a mí me gustaría ver la entrevista que hizo en Twitter, bueno, en X, su presidente diciendo que iban a desvelar quién estaba detrás de esta lista en cuanto a ganar las elecciones. Bueno, él dijo antes, habló de Bill Gates y habló del presidente de una red social, de otra red social profesional, no me acuerdo nada del nombre, y habló de ellos claramente, dijo sus nombres y yo espero que ahora haga público lo que dijeron que iba a hacer público. Bueno, una salvedad, don Jesús, queridos amigos. Hasta enero las funciones del presidente electo son ninguna. Es decir, no puede nombrar nada ni tomar decisiones. Sí puede anunciar medidas, sí puede anunciar acciones o líneas de trabajo, líneas estratégicas, que es un poco lo que está oyéndose de él en estas últimas horas, pero no tiene ninguna capacidad ejecutiva. Todavía está Momia, está ocupando el despacho VAL, él y su neurólogo de cabecera. Kemala creo que está allí en Los Hamptons con un psiquiatra también de referencia. Entonces, no puede tomar decisiones, con lo cual habrá que tener un poco de paciencia en él hasta la vuelta de la esquina. Señor Jara, ¿sabe usted que tenemos un espacio que patrocinamos a Ryanair gracias a la empleada número 354538 que trabaja en la empresa Azul Handling de Ryanair Europa? Perdón, Ryanair. Sí, amigos, este espacio es un espacio patrocinado por la empleada número 354538 de la empresa de Ryanair, que trabaja, digamos, la filial que trabaja en tierra. Y es que, claro, la simpatía de este personaje, pues hace, y las denuncias de mucha gente, el comportamiento que tiene con sus clientes, hacen que Ryanair haya que hablar de ellos. Y vamos a empezar con lo que pasa con esta aerolínea. Ayer ya le dimos una serie de mensajes. Mira la siguiente noticia. Dice, caos en un avión de Ryanair al morir un pasajero en pleno vuelo. Esto es lo que ocurrió. Es increíble. Pero vamos con otra, dice Ryanair. Se acumulan los incidentes de Subwayne 737+. Sigamos con otra. Otro problema de Ryanair. 233 pasajeros tuvieron que ser atendidos. Oiga, pues es que cuando hay aerolíneas que tienen tantos problemas, señor Jara, a veces hay que pensárselo si uno sube en este tipo de aviones o no. Hombre, el precio del viaje es muy importante, pero lógicamente... Más importante la vida, ¿no? Pero la seguridad es más importante que el precio. Si no te lo puedes permitir, no viajes en según cómo, ¿no? O sea, yo... Viajar está muy bien, pero lo importante es volver. Exactamente. Lo importante es volver. Entonces, claro, a ver qué pasa ahí. Cuando hay tantas noticias es porque puede haber problemas laborales de sabotaje, de malestar, de clima laboral, de gente que no cobra fin de mes o simplemente se descuidan los procedimientos de seguridad que en la aviación civil son infinitamente costosos, laboriosos, etc. Bueno, habrá que estar pendiente. Yo no sé si viajaré en breve, pero lo tendré en cuenta, por si acaso. Hace tiempo que no consumo basura globalista y Ryanair entra dentro de esos hábitos de consumo que quieren hacernos tener desde la Agenda 2030 y me niego, insisto, a darle un euro mío a la basura globalista. Yo no he subido en Ryanair en mi vida, no creo que vaya a subir y a la hora de mirar precio-calidad tienes que mirar también comodidad y por 40 o 50 euros más, te aseguro que en cualquiera de las aerolíneas de bandera española que haya, vas a encontrar mejor calidad que en Ryanair. Pues amigos, seguiremos hablando de ese espacio patrocinado por la empleada número 354538 que su presidente le dé las gracias porque estamos informando al mundo de los problemas que pueden tener en estos viajes que a veces pueden ser muy, muy decisivos para la vida de uno. Vamos a darles a ustedes un consejo. Colacer Antiohs, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacer Antiohs de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. Además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la alastina, la tropolactina o el ácido hialurónico. Directamente, gracias a su completa composición, un sobre al día de colacer Antiohs produce los mismos efectos que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacer Antiohs, mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Se nos acabó el tiempo, señor Trejo, un placer tenerle aquí. Señor Jara, encantado, señor Simón, encantado. Y amigos, les vamos a dejar con la entrevista que hemos hecho tanto Meigo Petit, nuestra querida Karina y también la persona que les habla, yo mismo, a María Corina Machado, que nos habla de muchas cosas. Nos habla de Sánchez, de Trán y de lo que puede pasar en Venezuela. La van a ver, lógicamente, la TDT y las aplicaciones. Más tarde verán los cortes en las redes sociales. Sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Nos vemos. Cuando pagas tus impuestos, tus impuestos vuelven. Vuelven con las personas que están ahí para que todo salga bien. Con esa ministra que te marcará para siempre. Con las ayudas para emprender y reemprender. Vuelven cuando llega una emergencia y entonces llegan ellos. Cuando necesitas ayuda incluso para llegar a lo mínimo. Cuando consigues la beca que te abrirá puertas. Tus impuestos vuelven en los kilómetros de días que te acercan a los tuyos. En ese permiso de paternidad harás estar donde quieres estar. En las mariscadas y el falcón que compensan la jeta que has tenido toda tu vida. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España. Vuelve a todos.